Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Elan yaya guapa na wachire, yye elu, ayo paz o ken, amon salu wano Ayo paz o ken, ayo paz o ken, amon salu wano Ayo paz o ken, ayo paz o ken, amon salu wano Ayo paz o ken, ayo paz o ken, amon salu wano Ayo pu escape, ayo paz o ken, amon salu wano Ayo p incredible Dios, si en mi равно Ayo paz o ken, ayo paz o ken, amon salu wano Ayo paz o ken, amon salu wano Ayo paz o ken, amon salu wano Ayo paz o ken, ayoaz o ken, amon salu wano Amo na gele yare Amo so uwa yare Nen, anado yu Nen y entao, anado yamia Nen y no gele sunu Ey yana we na zye kwe Nen gele zye kwe Nen yatinyare, yyan gele we pati Ana we na yatinyare Nen yatinyan ware Yyan gele we pati Ey yana we na yatinyare Nen yatinyare, yyan gele we pati Yyan tonu fujiyo kwe Ana vyerang anafyo yaw Ani tonu founine Ani vyerang anafyo yaw Ani tonu founine Anakbebe anakbeyo Avasyom so uwa yare Ey yana atota Nen yamase den A tonu fujiyo yaw Ey yana tele zye kwe Ey yana tele zye kwe El día que le mio bien de eso El no te mante we no ya mi amor O sáma quwe yo O boz a mi a yo El no te mante we no ya mi amor O sáwe ya no O boz a mi a yo O gago món soruwa na O yewe su luakon vete ne na ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Y tu moto no cacbe ya de estar y el pie Echá huele y no ya a gente que va a cué A tu ejo cacbe Eba cué no quien ya a cué Como y no ya a cué A tu ejo cacbe No y guacú coco no rá O cacbe a iré A tu ejo cué A tu ejo cacbe A tu ejo cacbe A tu ejo cacbe A tu ejo cacbe O cacbe a iré O cacbe a iré G 오늘 años A tu ejo cacbe A tu ejo cacbe A tu ejo cacbe A tu ejo cacbe Meno jeue A tu ejo cacbe A tu ejo cacbe A tu ejo cacbe Oco a no acu Oco más A jon A gros Oco más A cué A Cristina B No te vayas, no te vayas ¡Suscríbete al canal! 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 Amadou, adiós. Otra subió, obviana y agadina garú O vivan, no ve que otra rinó Mamió, te pío Otra subió, obviana y agadina garú O vivan, no ve que otra rinó Mamió, te pío y agadina garú ¿KI día qué es el suceso? No juudando aqui en maqui, aquí en la arriba y 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